¡Bienvenidas señoras y señoras con FN a la vida de bronza! Y en este capítulo número 17 Os vamos a enseñar el nuevo movimiento legendario de los bronzas Así que todos conmigo ¡Que empiece la bronza! ¡Vamos saco Grispeque! ¡Gispeque! ¡Vamos saco! ¡Es tuyo ese nexo! ¡Saco! 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 ¡Cuidado! ¡Que me rompe! ¡Cuidado! ¿What? ¡Ta! ¡Fuck! Vamos Chino acabemos con esa Lissandra ¿Estás preparado? ¡Chino siempre está preparado! ¡Allá voy! ¡Por la bronza! ¡Por la bronza! ¡Alejó! ¡Ya es nuestra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde vas Chino? ¡Ayúdame! ¡Yo solo no puedo Chino! ¡Joder! ¡Wala! ¡Es el movimiento bronza legendario! ¡El Flashpoint! ¡Panteleón! ¡Ayúdame a matar a Lissandra! ¡Voy Chino! ¡No te abandonaré! ¡Este Panteón estará siempre conté! ¡Venga adiós! ¡No! ¡Panteleón! ¡Lo tendré que hacer solo! ¡Aaah! ¡Hasta la bronza! ¡Y más allá! ¡Vamos chicos! ¡Matad a esas bronzas! ¡Primero la Jins! ¡Primero la Jins! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien hecho ahí! ¡Yo me encargo de la lista, chicos! ¡Allá voy! Esta es la historia de un Sion que quiso traspasar la pared para escapar. ¿Cómo escapar de un rengar muy, muy cabreado? ¡Atención que este eco lo va a demostrar! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo es el capa! ¡Mira, mira, mira! ¡Atención, eh! ¡Flash y todo y...! ¡Oh! ¡Magia! ¡Es un boom! ¡No, no, no! ¡Esto es legal, eh! La guía del bronza definitivo en las mejores librerías. ¡Hola, soy Troll! ¡Vengo a trolearte toda la partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Troll! ¡Hostias! ¡Trundle ha ganado la copa al más bruza! ¡Muchos de vosotros lo pedíais! ¡Muchos de vosotros querían un nuevo capítulo de la vida de bronza! ¡Muchos queréis que esta serie sea legendaria! ¡Vosotros que disteis más de 43.000 likes al capítulo anterior de la vida de bronza habéis hecho posible este nuevo capítulo! ¡Por todo vuestro apoyo, muchísimas gracias y vosotros vais a hacer a la bronza legendaria! ¡Y espero que superemos en este vídeo esa cifra tan astronómica pero tan, tan pequeña para el poder bronza! ¡Muchas gracias a todos por participar! ¡Ya sabéis que podéis mandarme vuestro clip bronzacliptrol arroba jamail.com! ¡Gracias a vosotros nuevamente! ¡La bronza sigue siendo lo mejor del League of Legends! ¡Hasta luego! Y bueno ahora toca agradecer a todos los bronzas de corazón que compartieron este vídeo por todas sus redes sociales De verdad que vosotros hacéis que esto siga adelante ¡Muchísimas gracias y que siga la bronza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!